Tú necesitas mejorarla y eso depende de utilizar frenillos, entonces te cuenta que ahora estarán absolutamente a tu alcance gracias a 3Dent Ortodoncia. Y aquí tenemos los profesionales, infraestructura y tecnología para mejorar tu salud dental, así que ya lo sabes, aprovecha los precios especiales con cuotas mensuales desde los 17 mil pesos en 3Dent Ortodoncia. Te esperan en Oronpeyo 226, esto es en Concepción. También puedes visitar su sitio web clínica3dent.se Y día a día